Vamos a poner a prueba el tipo agua con Lapras GX, un Pokémon que salió en Sun and Moon y que ahora ha ganado nuevos aliados con lo último de Forbidden Light. Así que, acompañadnos por este vídeo para ver el poder de los Aquapats, Octillery y Lapras y ver qué es lo que pueden hacer en este metagame donde 190 son unos números tan clave. ¡Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal! Bienvenidos a un mazo, vámonos con el tipo agua, vámonos con Lapras, una carta que salió hace un poco más de un año con Sun and Moon, con base set y que, bueno, parece que ha ganado determinados aliados con estas nuevas incorporaciones que han venido en Luz Prohibida. Así que vamos a darle una oportunidad a Turbo Water, es un mazo que ya os digo es muy divertido, lo hemos estado probando y la verdad que nos ha sorprendido bastante y Lapras, ¡ojo a Lapras! Juan Lapras que parecía que estaba ahí en el olvido, que salió en Sun and Moon y nadie, o sea, al principio mucho boom y todo lo que tú quieras pero no se le hizo muchísimo caso. Y bueno, poco a poco con todo este tiempo que ha ido pasando desde Sun and Moon hasta ahora ha ido cogiendo muchas cosas y esto es como una mezcla de todo ese progreso que ha cogido el tipo agua y uno de sus mejores atacantes de tipo... de stage básico que tiene tipo agua, 190 puntos de salud, un ataque que es bueno el primero para... yo me acuerdo además cuál era... Lapras Control. Lapras Control que se basaba en coleccionar y luego de vez en cuando alguna quemadura de hielo y algún rayo hielo GX tiraba. Ahora, quemadura de hielo, 160 puntos de daño con la choice, no podemos hacerlo durante el próximo turno que es lo mismo que Woodwall y por eso es bueno, porque ahora 190 pues es el daño por antonomasia que quieres hacer. Luego aparte tenemos el rayo hielo GX que son 100 puntos de daño por un coste muy similar al que tiene quemadura de hielo y paralizamos, que esto también es muy broken en determinados momentos en los que tu oponente está súper desgastado, ya no tiene nada. Y el pequeño inconveniente es la debilidad tipo planta, pero vamos a decir que digamos que tipo planta no es que esté ahora mismo muy presente, como que tiene problemas mayores en el formato como para poder estar ahí dando guerra. Goliso Pod no creo que sea la de las mejores opciones para Zoroark ahora mismo y Tapo Bull Ubicable pues es un poquito inestable y le gana Woodwall. Sí, entonces por eso Lapras bueno pues tiene una oportunidad a día de hoy, pero sobre todo lo que es clave es que quemadura de hielo hacemos 160 más 30 porque se presupone que está la choice y que 190 son ahora un poco los números mágicos del formato. El problema que tenía Lapras en este sentido era básicamente que era incapaz de matar a Zoroark de un solo golpe, entonces esto hacía que las variantes de Zoroark pudieran estar spameando a Cerrola, se curasen y entonces pues claro, Lapras evidentemente perdía porque no puedes competir con eso. Entonces, ¿qué es lo mejor que ha ganado Lapras que le ayuda primero a...? Bueno, no, o sea, ¿qué es lo que ha ganado de Forbidden? No enseñales el Aquapatch. Ah bueno, lo ha ganado esto, pero el Aquapatch es mejor. El Aquapatch, bueno, pero Volcanium Prisma realmente es una carta muy buena porque es que ya no solo es la habilidad que comba bastante bien, sino que es que encima ayuda a cuadrar números. Sí, tenemos Jet... ¿Jaser? ¿Haser? 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 Sí, Jet... Es que es raro, Jet, Hazer, no sé, me será mi cabeza. Que una vez por turno descartamos una energía agua de nuestra mano, yo pensaba que era eso, el efecto descartado. Cuando lo leía al principio dice, ah mira, solo descartamos una energía, pero no, no. Hacemos lo que vendría a ser un repelente, ¿vale? Nuestro oponente elige un Pokémon de su banca y lo pone en la posición de activo, un Pseudolaison, pero bueno, no está mal. Y no solo es eso, o sea, porque en cuanto a ataque también es bastante bueno. O sea, una explosiva hace 100 puntos de daño y 20 a todos, a todos los del Pokémon. Es como si fuera un Tapu Kuku que encima hace 100, ¿vale? Con mayor coste desde luego, y encima 160 puntos de salud y Pokémon básico. Y Pokémon no GX, no sé, a mí me parece bastante bueno. Es bastante bueno y sobre todo lo que digo es primero aguanta y lo segundo es que nos ayuda a llegar a los números que necesita Lapras para matar a esos Zoroark o a esos Stages 1 que a veces nos encontramos en el formato. Como veis, la build es completamente turbo, intentamos ser muy agresivos y por eso llevamos copias de cartas que nos van a permitir tener energía en juego cuanto antes. Llevamos 4 elixires máximo junto con 4 refuerzos agua y 14 energías para intentar no misearlas. La verdad que es difícil misearlos aquí, normalmente aciertas el 80-70% de los elixires que haces. Entonces esto nos permite que Lapras esté todo el rato cargado y al final pues somos capaces de hacer ataques para llevarnos la partida. Como Pokémon luego de soporte, Manaphy y Octigiri que bastante bien, ¿eh? Sí, Manaphy porque por eso llevamos tan pocas Float en realidad, porque tenemos la posibilidad de retraer nuestro Pokémon activo a la posición de la banca y poner otro Lapras para volver a repetir otra quemadura de hielo y luego también Octigiri porque es robo. Ya está. A ver, para que os hagáis una idea, esto es una Woodwall de agua que sustituye los Big Ring por lo que puede. Sí, esto sería más o menos el Big Ring por decirlo así y al final de cuentas es una estrategia súper clásica, súper simple. Te quiero ganar y voy a hacerlo lo más rápido posible. Esa es más o menos la idea que vais a conseguir con este mazo, aparte de ser bastante económico porque incluso podéis prescindir del lele, cosa que yo no os recomiendo, pero se puede llevar sin ello. Bueno, es un poco la especie esta del lele de emergencia. Sí, de por si te atascas. Que por si te atascas, que es lo mismo que le pasa a la Ulu, ¿no? Que haciendo cuentas la Ulu lleva... Perdón, la Woodwall. Que la Woodwall lleva un único lele, pero que bueno, que le ayuda a progresar. Pues lo mismo tenemos aquí. Es que poco más que contaros de la baraja. Yo creo que, ya os digo, que la estrategia es muy sencilla. Funciona realmente bien. A nosotros nos ha gustado un montón. Volcanion es una bestia. Creo que es una carta prisma muy, muy buena. A la altura de cartas buenas. Inesperada, ¿eh? Inesperada, sí. Porque la verdad que nadie daba un duro por Volcanion. Yo me incluyo. Yo, yo, yo también. Así que, chicos, nos vamos a ir directamente. Vámonos a la ladder. Vamos a ver contra qué nos enfrentamos. Y a ver un poco cuál es el potencial que tiene Lapras. Y, bueno, pues sorprendernos con el poder del tipo agua. Bueno, chicos. Vamos a poner a prueba este mazo de Lapras. Bueno, de Waterbox un poquito también. Bueno, más que Waterbox es Lapras puro, ¿no? Lapras Box. Lapras Box. Directamente. Sí, un poquito de Lapras Box. Y, bueno, el opening no es muy allá. Pero, bueno, tenemos Colina y Cintia que está bien. Esto es Ultra Necrozma Malamar. Hubiera sido bonito que saliéramos nosotros primero. Pero, bueno. Bueno, a ver. Tenemos, yo creo que, un ten con ten con el Necrozma. Porque, igual que él nos mata, también le podemos matar nosotros a él. Lo que pasa es que él tiene el tema de poder recargarse de manera autónoma, sin necesidad de elixires, ni aquapatch, ni nada. Pero, bueno. Por otro lado, nosotros tenemos velocidad y no tenemos que hacer un seteo de todo lo que es un mazo. Sí, pero sale el primero. Entonces, ya se setea. Claro, claro. Si no saliéramos nosotros, fíjate. Y luego, aparte, que si tiene el Mew X, o sea, perdón, el Mew The Fates, nos tradea el uno por uno. Entonces, mmm. Sí, sí, sí. Complicado. La verdad que sí. Estoy muy de acuerdo con ello. Pero, también no es fácil para... Bueno, yo lo digo desde mi experiencia jugando este mazo. A veces no salen las cosas tan bien. Sobre todo, llevas energías y dices, uff, ¿dónde están? ¿Y dónde están los Tiasoro? ¿Y dónde están? ¿Y Lilia? Pues tendrá mucho sin caer en mano. O mucho a los Tiasoros. Madre mía. Si no, ¿para qué vas a hacer? Hará ahora un ultrabol, se quitará dos, meterá una energía... O no. No puede ser que sea ese el único supporter que tengas. No puede ser. Pero ¿y por qué no ha hecho el ultrabol antes? A lo mejor lo ha robado. Es que yo no sé si eso va por orden, o sea, me refiero a las cartas que él tira. Pero si vas a hacer Lilia, mete energías, ¿no? A lo mejor no las tiene. Es que no sabes, a lo mejor esas tres cartas las ha robado con la Lilia. O a lo mejor es así este hombre. No lo sé. Ya me queda la duda. Pues bueno. Pues bueno. Pues bueno, le metemos directamente la colina. Vamos a buscar Lapras. Vamos a ver qué tenemos. Bueno, tenemos el Volcanium, que eso es importante. Tenemos el Lele, que también es importante, por si nos da la flojera de no robar nada. Y tenemos 10 energías ahí en el mazo, que yo creo que alguna sacaremos con el Exit, ¿no? Digo yo. Sí, sí. Vale, vale. Tiene pinta de que sí. ¿Meterías al Manafio? O esperamos a ver si sacamos la Float o Guzma en el siguiente turno. Y cargas aquí. Sí, carga ahí, carga ahí. Sí, sí, sí. Y hacemos Cintia. A ver si sacamos un Remoray, que estaría muy bien para terminar el turno. Bueno, pero da igual. Está bien, está bien. Pasamos turno. O sea, no está mal, pero porque tenemos Guzma, ¿eh? Y si baja un Ultra Necrozma, potencialmente podríamos... Esto está bien, porque ya se han tirado los dos. Así que tenemos nuestras Choys en buenas manos. Y ya esto está bien también porque no hay Guzma. Bueno, me refiero, tenía 5 o 6 cartas en mano, sería muy loco que se sacase todo. ¿Sabes? En plan Ultra Necrozma Energía, Choys... Bueno, no, Choys, sí. Efectivamente, Choys y doble mano más. Choys y doble soplador. O sea, eso lo veo bastante bueno. Creo que sería un poco difícil, bueno, que le puede salir, ¿no? Y tiene los tesoros y todo eso. Pero si quiere matarnos... Un poquito... A ver, es un poco complicado, porque... Necesita energía... Tira una Luna a la Prisma, vale. Entonces, necesita la energía metal... Sí, y dos básicas y la Choys. O una energía ente... Una energía ente y dos básicas. Y la Float para poder retirar. A ver, si tiene todo eso en 4 cartas, pues bueno, tampoco podemos hacer mucho más. Ah, yo te decía del Lapras. Con una energía y Choys lo mata esto, sí. Pero yo lo veo súper complicado. Bueno, a ver, espérate. Igual lo tiene, ¿eh? ¿Te imaginas? Sería la segunda Choys. Que estos mazos no creo que acostumbren... Bueno, pero... ¿Pero qué es esto, tío? Pues se lo ha sacado todo. No, escúchame. Ya definitivo. O sea, no hablemos. No hablemos. Sí, sí, no, no. Pues no lo tenía. Bueno, di que le vamos a matar. Sí, sí, sí. Pero... Pero esto es un poco... No sé. Buscamos Remoray. No, otro Lapras. ¿Otro Lapras? Bueno, verdad. Sí, ¿no? O sea... Sí, bueno, por elixires y tal. Sí. ¿Me tiras la Float? Al Lapras. Yo creo que no. Yo creo que tampoco. Vamos a tirar Ciprés. Vale, que lo vamos a matar. Esto lo vamos a... Jo, dice. Jo, dice. Jo, porque no tenemos tantas energías, ¿eh? Ya, ya, ya. Bueno, pero... Bueno, pero menos... No sé. Ya tienes otro Lapras que has cargado. ¿Meterías el segundo? Yo creo que quizás sí. Porque te lo hace seguramente un N. O sea, ya por lo menos tienes... Ah, ¿ya hemos metido energía? Sí, ya hemos metido. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí. Pues mátalo. Mátalo. Yo lo que decía... Era mi... Yo lo que decía de meter un Remorite es porque necesitas el Octillery cuanto antes. Y había más Lapras que Remorite en el mazo. Muchos más. Ya, pero también te digo una cosa. Tú imagínate que esto te lo mata. Igual que te ha matado esto el Ultra Necroma, el ese. Y no sacas Lapras. Te quedas ahí con un Remorite. Que sí, que vale. Las probabilidades de sacar un Lapras eran altas. Pero no sé. A mí no me parecía un poquito... Yo creo que aquí más que... Más que tener un poco de control sobre la mano y todo eso. Tienes que tener un control sobre el tema de las energías y poder atacar y poder responder un knockout. No sé. Pues el problema es que no vas a ser capaces de responder a este. Depende. ¿De qué? Depende de qué es lo que saque él. Porque si ahora me dices que en el Oranguru se saca la Choice y el Malamar pues ya que me vuelvo muy loco. Hombre, es verdad que tira mucho supporter, ¿no? Pero... Bueno, mira, no es de N. Bueno, con la mano que teníamos no es malo. Por eso lo de meter el Lapras. Por el tema de... Vale. Perfecto, ¿sabes? Tenemos Lele en el mazo. Si ya me dices que se saca la Choice... Bueno, si se ha sacado la Choice de SN... Lleva tres Blower, que... Vale. Perfecto, por eso. Yo ya vivo con miedo con este hombre porque nos ha demostrado sus atributos para sacarnos todo. ¿Lo tendrá? Pues no lo sé. Bueno, seguramente lo tenga porque lo estamos diciendo. O sea, estamos con esas. Vale. Vale, no lo tiene. Bueno, aguantamos, aguantamos. Aguantamos. Vale. Sí, pero claro, aquí. Porque esto lo tienes que matar. Es un problema muy gordo. Sí, como lo matas. O matándolo. No, a ver, espera. Yo creo que aquí habría que hacer el Lele a... Lele a... A Ciprés. A Ciprés, sí. Sí. Y tirar... ¿Vos a tirar estas dos? Sí, sí, esas dos. No te rayes. A ver, déjame... ¿Cuántos patch hay? Tres. Tres. Vale, yo metería energía atrás, eh. ¿Aquí? Sí. Ya sabes, si sale un patch y esto y cinta, ya lo tienes. Vamos, lo veo bastante claro. Y encima él está con dos en manos. O sea, que está un poco... Vamos, vamos a ver. Un poco jorobado. Vale, salió. Vamos a buscar Remora ya. Sí, o sea, ahora sí. O sea, antes no me parecía tan prioritario hacer el elixir, ¿no? Sí, lo hacemos. A ver, a ver si cuela. Oye. Y como... Aquí, ¿no? Al del medio. ¿Has metido energía? No. No, no. O sea, me refiero... Aquí, mismamente. Sí, sí, sí. Bueno, ahora le hacemos patch a este. Si es que da igual. Ah, bueno, vale, sí, venga. No, o sea, me refiero... Retiramos este. ¿Vale? Sí, sí. Ponemos este delante. Metemos la choice. ¿Veis? Y hacemos patch. Al de atrás. Patch al de atrás. ¿A este? Sí, a ese. ¿O a este? No, porque ese a lo mejor con el GX te lo puedes reventar. Bueno, venga, vale. Y ya está. Y ya está, ya está, ya está. Y le pegamos quemadura de hielo. Hola. Qué fácil es. No, no, no sabía que era tan fácil esto. No, cantes, victoria. Bueno, a ver, yo solo te digo una cosa. Hemos tirado el patch. A ver, quedan dos. No, quedan dos. El otro está en premios. Bueno. Con que salga uno me vale. Uno y choice. Y ya está. A ver, espérate. Ahora vendrá un Lele. Ah, no, un Inkey. Ah, o sea, va a robar con Oranguru. Este hombre es un maquillaje. A lo mejor solo lleva un Lele. O sea, no lo tienen premios, pero no. Puede ser, eh. Puede ser. No, pero es que ya después de lo de la cintia ya... La Lilia. Eso, la Lilia, pues me supera mucho este tipo de jugadas. O sea, como que son raras como mínimo. Estamos en las mismas. No se lo mata. No lo mata. Ahora el GX. Sí, pero no mata. Es que ese es el tema. Ya. Y nosotros tenemos la habilidad de Volcanion. Sí, lo estaba pensando. O sea, que digamos que se lo rompes. Y tenemos también Octillery. Nos podemos robar unas cuantas cartuelas y ya está. Pero ¿por qué no mete la choice? Yo lo hubiera metido. No sé, a Lele, aunque fuera. Vamos, no sé. Yo lo hubiera metido. O sea, quiero decir para... Sí, 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 sí. O a Loranguru. Que a lo mejor... No sé, yo creo que se ha puesto nervioso o algo porque vamos. No, pero yo que sé a lo mejor. Que no es por ver la jugada. Que no lo sé. Que a lo mejor hay otro razonamiento. Vale, vale. Está bien hecho. Está el GX. Entonces, en este punto... Ya hemos ganado. Bueno, pues entonces... En este punto gana. Ya nada. Lo siento. Hombre, yo... Sí, bueno. No esperaba. Sí, claro, le matamos a Lele, ¿no? Claro. Que a ver, que lo hubiéramos a lo mejor podido sacar con... Sí, yo creo que sí. Pero vamos, que aquí la idea claramente era haber hecho la habilidad de Volcanion. Le matábamos alguna cosa. Y esto es por lo que creo, chicos, que Ultranekosma está un poco sobrevalorado. No es para tanto. O sea, es un buen mazo, pero no es para tanto. No sé, ¿tú qué opinas? A mí me parece que es un muy buen mazo. Pero no es suficiente para lo que le está cayendo. Para lo que le va a caer en este formato. Es que no sabemos el problema. ¿Cómo va a definirse el meta? Es que no lo sabemos a día de hoy. Entonces... Esto es... Lucario, ¿puede ser? ¿Lucares Oroar? Sí. Sí, puede ser Lucares Oroar. Que va incol... Que va incoloro. No sé qué puede ser. ¿Incoloro? Me ha parecido ver incoloro. ¿Incoloro? ¿Qué puede haber de incoloro Oranguru? Ya sería muy heavy eso. No, ¿por qué no? Oranguru. Sí, sí, sí. O sea, el que... ¿Manafi delante? ¿Manafi delante? Tiene la Float. Ya, pero... A ver, si partimos de la base que es Zoro... Bueno. ¿Manafi? Yo creo que sí. O sea, no sé. Con anomalas le metes energía. Vale, vale. O sea, que yo creo que si el opening es el que te tiene que hacer, te va a hacer de todo menos N. Bueno, esto es bueno que salga de Lele. Y bueno, si no nos hace N a nosotros. Vale, Nereida de Mana. Es lo que te estoy diciendo. Si es que ahora va a ser ultra quizás a... A Remorite. Aquí sí, fíjate. Sí, vale. Pues eso sería Oranguru. Yo creo que aquí, en este punto, va a ser bastante importante el Volcanion Prisma. Si está, ¿eh? Porque nos ayuda a cuadrar números. Es más, tendríamos que intentar atacar con Volcanion Prisma. Pues ya está, busca el Volcanion Prisma ya. O sea, búscalo ya. Y hace Cipres. O sea, es que además... Y esto. Sí, sí. Y le quitas un Zorogar. Si te sale bien, le quitas un Zorogar. Vamos a ver. Que sí, que sí, que sí. Si nos sale medianamente bien el turno... O sea, hay un montón de energías en premios. Hay tres. Bueno. ¿Te quedan 11? No, 10. Vamos a tirar una. Ah, vale. Pues bueno. Vale. A ver. Esto lo vamos a bajar. Sí. Esto vamos a meterlo. Y no hagas habilidad. ¿Metemos a un Lapras o al Volcanion? ¿Por qué al Volcanion? Volcanion hay que pegarle, ¿eh? Porque es lo que te va a ayudar a ir a números con Lapras. Piensa que Lapras por sí mismo no va a poder matar nada de esto. Pero una ronda de Volcanion nos va a permitir matar todo. Pero a ver. Si no es ahora, tenemos que pegar luego. Mételo al Volcanion. Vale. Y no hagas... O sea... ¿Harías patch? ¿O me lo guardo? Y espero. Yo creo que podemos esperar. Sí. Lo único que me da miedo es eso de... ¿Y por qué no hacemos patch aquí al Lapras y robamos? ¿O no? Sí, haz eso. A ver, no estoy... Es que ya verás cómo nos saca todo. O sea, cuando digo... Sí, sí. ¿Crees que podría llegar? Haz eso. Porque no le hagas habilidad. Sí, sí. Va a llegar. Si le da la gana, llega. O sea... Si le da la gana, se saca Float, Lucario, Lucario, Diancy, Strong, Hot Choice y ya está y llega. Si le da la gana, llega. ¿Complicado? Jodidísimo, además. Pero... Si quiere, se lo saca. O sea, lo tengo clarísimo. Es que yo, lo que hubiera hecho este turno es directamente meter la energía básica que teníamos en mano al Lapras y pegar con él. O sea, hacer coleccionar. Y nos guardamos el patch y ya veríamos a ver qué hacemos. O sea, no hemos hecho mala jugada porque creo que al final este Volcanion sí que va a ser decisivo. Pero ese es el tema. Que no sé yo hasta qué punto haber tirado el patch a lo mejor tiene consecuencias en el futuro. Que no lo creo que los tenga. Bueno. O sea, no sé yo. O no creo que sea malo tener ya cargado un Volcanion. Luego a lo mejor nos lo robas. Pienso, vamos. Sí, bueno. Vale. Pegará con Lele. ¿No? Vale. Y nos hace N, que está bien. Bueno, no está bien, pero por lo menos no perdemos tantas cartas. Bueno, no pasa nada porque íbamos a hacer ciprés, entonces... Y esta mano está bien. Prácticamente nos ha dado lo mismo. Sí, sí, hemos robado prácticamente lo mismo. Yo en este punto sí que creo que si bajara otra cosa, como no tiene sentido pegar con Lapras, yo intentaría pegar con Volcanion. Sí, sí, sí. Ahora, este turno tu objetivo es pegar con Volcanion. Mete eso, sí. Ultra tirando... Lele y Choice. ¿Lele y Choice? Tienes que meter energía. ¿Y metes la energía de mano? Sí. ¿No te esperas por si te sale un patch? Vale. ¿Cogemos otro Lapras? Sí, 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 eso seguro. No estás para tirar tantas energías, eh. Vale. ¿Metemos la Choice al Volcanion? Sí. Bueno, no, Volcanion lo va a matar de dos hit, eh. O sea, no sé si... Pues mete la otra Lapras. ¿Aquí? Bueno, aquí mismo. Sí, sí. ¿Metemos esto aquí? Y ciprés... No, Ariad Tiggery. Es que lo veo un poco arreatado. Sí, sí, no, no, no. Vale. Está bien esto. Y hace el este, sí. No creo que salga, pero bueno. Ah, mira. Ah, pues mira, pues ya está, perfecto. Mete colina, ¿no? Sí, mete colina. ¿Colina meterías? Sí, porque ya no te hace falta y te va a hacer N y todo de las mierdas y te va a joder. Bueno, y es por si nos pone una Paralel, eh. Uf, es verdad. Yo no lo hubiera metido, pero vamos que vamos a poner esto delante. A ver, para quitarte puedes quitar cosas, o sea... Sí, Sam. ¿Le hacemos la...? No, la habilidad, dices. Sí, la habilidad. Te va a poner Zoroark. Ahora, espérate, vamos a pensarlo un poquito. Te va a poner Zoroark. Sí. Zoroark no te mata. La diferencia es que tenga el daño el Lele... A que lo tenga el Zoroark, ¿no? Sí, o el Zoroark, hombre. Compensa más que lo tenga el Zoroark, ¿no? Tira energía. Sí, sí, sí. Y así robamos una con Octillery. Sí. Que no está mal, ¿sabes? Que por lo menos... Y así va a poner el Zoroark, que a lo mejor nos hace acerola, todo eso. Pues bueno, pues sí. Robamos una con Octillery. Es que no haría Ultra. Sí, sí. Creo que el Guzma es importante. Y le pegamos. O sea, una explosión. No te mata el Volcanion. Y encima tiene que tener la Floax, porque si no, no... No puede atacar. O sea, no puede hacerte el Bucario. Ese es el tema. De todos modos... ¿Cucuy? Pues entonces sí llega. No, no llega. ¿Con 5? No, son 100... Es verdad. No llega, no llega. ¿No habíamos cargado a un Lapras? No, de una energía, además. ¿Por eso? ¿No la habíamos cargado? Este de abajo. Ah, vale. Porque te ha pegado con el Lele, claro. Vale, 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 sí. Es verdad. Vale, tira un Blower. Si sacamos la Choi, sería espectacular. Bueno, la tenemos ahí, eh. En el Volcanion. Para matarle a su lado. Ah, ya, sí, claro. No te jodas. Sería espectacular, claro que lo es. Pero lo bueno es que ahora Lapras mata todo con una Choi. Lo bueno es que ella ha perdido el busteo del... ¿Cucuy? No, del... Del Lucario. Y si lo tira, lo tira a un Volcanion de estos. A un Volcanion Prisma. O sea, que no es tan malo como parece. O sea, vamos. Se tiene que sacar unas cuantas cosas. Madre mía. No, no, no. Es que está casi... Estaba en una situación mala, eh. Es que o mataba el Volcanion o le hacíamos trizas. Por eso, sí, sí. Y no es tan fácil para Zoroar llegar a esos números. Más que nada porque no le sirve la Chois. Entonces no puede pasar esa barrera. Es un poco el mismo problema que tiene contra Solgaleo Prisma. O sea, Zoroar lo pasa muy mal contra Solgaleo Prisma. Que dan un montón de asco esos bichos. Porque es que tienen un montón de vida. Sí, contra de un alano porque lo matas por debilidad. Pero al Solgaleo Prisma es que ya sabes que te estás comiendo dos turnos ahí. De que le estás dando carga a tu rival. Sí, sí, sí. O sea, muy heavy este mazo, eh. Me está gustando. Está bien. O sea, es un buen mazo sobre todo porque ahora 190 es clave. Y parece que todo tiene 190. Y el Volcanion ayuda a matar a esos Zoroar. Y a marear también. A no ser que lleven Mr. Mime. Haces una pasada de Volcanion. Es que es un coco, tío. Sí, es como un coco. Un coco que hace 100. Ostras, buena mazo. Ultra Ball tirando N y energía. Sí, sí. Pero no me lo digan más. Buscan la pragmáquina porque tienes el elixir. Joder, no lo tenemos. Ah, bueno. A ver si lo sacamos. Se acabó la fiesta del Volcanion. Ojalá. ¿Ves? Sí que si no hubiera la restricción de las Prismas sí que hay variados. Metemos al activo, ¿no? ¿Al activo? Más, sí. Mejor aquí. Sí, sí, sí. Y a Cintia. ¿Y no meterías la Choice? No, si quieres meter la Choice, métela. Sí, te aceleras. Sí, sí, sí. Le hacen mal gastar un Blower. Esto está bien. Colina. Busca Remora. ¿Cuántas energías hay? No lo has visto, ¿no? Vale. Está bien, está bien. Y ya está, y pasamos turno. Luego Ultra Ball a Octillery y ya. A Octillery aquí bastante bueno en el mazo, ¿eh? Ya te digo. Es que si lo piensas es una Bulls Ball. Con sus sinergias y todo el rollo. Sí. Bueno, imagínate que sacan un ultraente tipo agua. Con todo lo que tiene esta. No hay ultraente, es agua, ¿verdad? No, en teoría creo que no. En el juego creo que no. ¿Te imaginas aquí, ¿sabes? Con los patch, ¿sabes? Y toda la pesca. Ostras, pues si estuviera aquí el Volcanion, tío. Si estuviera aquí el Volcanion. Te hacías un buen lote aquí de premios. Un buen lote, además de verdad. Bueno, lo malo que va a poder usar la colina. No, pero también te digo una cosa. ¿Qué? Esto está bien lo que hemos hecho, ¿eh? Lo bueno de todo esto va a ser que... Vale, no, es que encima es la Oro School esta que no lleva los devoluciones. Ya. No es un pairing fácil porque nos va a... Ah, bueno, sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que llevará dos de estos. O sea, y eso digamos que al final, de un modo u otro, le dificulta... Dificulta. Dificulta. Dificulta la situación a él. Qué pena el Volcanion. A ver si lo sacamos, tío. Si sacamos el Volcanion creo que podríamos ganarle bastante bien. Vale. Un equipo de... Pues un montón. De 100. Oye, pero si nos ahorramos. Sí. Nada, pues tira Ultra. Tiro Colina primero. Sí. Vale. Y Ultra quizás a... No metes energía, ¿no? No, yo creo que no, no. O sea, deberías tener bastantes. Pachito de ese rollo. El problema es que el Manafi también está en Premios. Entonces tienes que sacar la Float. Es que es eso, es que las dos cartas... Esto lo cojamos y lo tiramos. O meterías otro Remora en la banca, por si acaso. Venga, vale, coge otro Remora. O sea, no me parece tan tremendo. Harías otro Tiggery. No, no. Yo creo que sí, fíjate. Aquí sí que haría Octillery. A ver si sale la Float. O el Guzma. Ostras, tío. Bueno, pues nada, mete energía y... Y Ciprés. Y Ciprés. ¿A dónde? Aquí, ¿no? Sí. Esto nos va a picar un huevo. Pero, pero mucho, eh. Ya. Por una, ¿se lo va a llevar de free? Pues se lo lleva. A ver, o sea, ¿qué vas a hacer? Y como era natural, pues no vamos a acertar esto en la vida. Voy a guardar el patch, ¿vale? Vale. Para el futuro Volcanion, si es que lo sacamos. Si es que aquí el problema es... Es que se te han priceado dos cartas super esenciales en este pairing. O sea, el mana pi para empezar. Ya. Y luego encima que hay dos elixiris que nos ha acertado. Y que a este Octillery, pues bueno. Ha sido como ha sido. No, pero Vera da igual. O sea, si el problema es la Float. Porque tú en turno dos tienes que intentar pegar con este mazo. Ya. Que sí, que di que ahora... Pero el uno por uno este mazo se lo lleva. Y tampoco llevamos curación. Encima, la carta más clave contra este pairing. Que es Volcanion. No lo hemos podido tener. Así que... ¿Tienes Lele? ¿O lo has tirado? No me acuerdo. Hay que hacerle N, ¿eh? Sí, hay Lele. Hay que hacerle N. O sea, no puedo detener toda esa mano. No me doy energía aquí. ¿Vale? Y tiramos Wood my energy. Y haces Lele. Es que tiene un cerro de nuevo, tío. Sí, sí. Es que tiene como 10. Mira un segundo a ver si está la super caña. También está en premio. Es que se ha ido todo, ¿eh? Sí, no. Se han ido cartas... Super esenciales. Muy esenciales a premios. ¿Harías patch? No. Vamos, creo que no. No, no. Yo creo tampoco, pero por eso pregunto. Ya. Pues nada, pégale. Ah, también había una Float. O sea, estaba Float, Manafi, Volcanion y... Y la caña. Y la caña. Va, Maraci, como la caña y la caña... Bueno, sí. Bueno, a ver qué. Está bien haberlo sacado. Está bien haberlo sacado. Vale. Aquí lo bueno es que si te quedas al final a dos premios vas a poder irte a por el Lele. O sea, en teoría vas a poder... Es más... Sí, pero... Incluso te diría que te vayas a por el Lele en este turno, ¿no? Sí, porque es que creo que la mejor forma de amortizar es Telapra que va a morir ahora. Sí. O no. Porque esto está muy bien, ¿eh? Pero está bien. Porque podemos meterle a la Float. Sí, pero necesitas un patch, ¿eh? Bueno, ya nos olvidamos de hacer conjeturas. Ya, sí. Ha venido un N. Que a ver, que tampoco es que tuviéramos una mano ahí... Espectacular. Mira, pero si querías patch... Toma patch. Madre de Dios. Chica, pues... No, por aquí hay que sacar un Guzma, ¿eh? Ya. Sí, sí, hay que sacar un Guzma. A ver, que podemos tener posibilidad de doble TG, ¿eh? Es que no quiero perder energía. Es que... Bueno, en Guzma hay más cosas que hay que sacar. Vale, esto está bien. Eso es bueno. Sí, yo cargaría el Lapras y directamente quizás le pondría a la Float... Al Lapras activo. Al Lapras activo y haría... Octavio. Ah, vale. O estás... A ver si te sacas el Guzma. Bueno, sí, venga, hazlo, hazlo. Sí, sí. Y si no lo hago ya lo pensamos. Si sale Guzma, guay. Bueno, no ha salido. Esto no se lo metes bien. No, no se lo pongas. Ah, Cintia. No, más que nada, pues... Bueno, pero a lo mejor no hacía falta ahí hacer Cintia. Sale el Guzma. Bueno, siempre es bueno tener el Guzma ahí. Pues nada, retira y pégale. ¿Le puedes hacer aquí GX, eh? Sí. Yo creo que sí. Es que es el momento de hacérselo. Además, justo. Porque es que nos ha puesto el que queríamos. Vale, la caña. Esto está muy bien. Sí, porque necesitábamos energía. Sí, deben quedarnos algunos elixires, ¿no? Por lo menos. Ah, bueno. Por lo menos uno. Por lo menos uno, sí. Estamos jodidísimos los elixires. Que nos tire esto, está bien. Ya nos ha tirado el Blower. Vale, un Mew, me imagino. Y a ver si se saca algún más elixir. Que lo tiene complicado, eh. Gladio. Vale, no hay Guzma. Esto está perfectísimo. Es bueno, no hay Guzma. Está perfectísimo. Es bueno porque no hay Guzma. Hará eso porque sabe que tiene una DC en premios, seguramente. Vamos, si no... No creo que haya hecho Gladio. Pero bueno, a lo mejor era eso. ¿Ha hecho Tiggery? No, todavía no. Bueno. Si me sea energía, cuidado, eh. Ah, tiene la doble puzzle. Sí, tiene doble puzzle. Si no, hará UTI. No, no. No te fíes del online. No te fíes del online. Que mira lo que te hacen. Buah, pues ya está. Buah. Pues esto nos viene... Que ni pintado. Escúchame. Es que no voy a hacer nada. Pero voy y ya está. No le harías... Guzma... No, ¿verdad? ¿Guzma qué? A esto. Al Lele. O a esto. O al Pasimian. Pero claro, el problema es que te ha quitado la flat. Que ya no puedes retirar. No, un pego con este. Y dejas que se muera. Y se queda él a dos premios. Sí, pero... Que me mata luego. Nada. Si luego no me mata nada. Y espérate que esto... ¿Cómo se recupera de esto? Hombre, llevar a revivir. Y esas cosas. O le matas a los tigiri. No, a ver. En caso de matarle, matarle... Bueno, no sé. Mira, lo que quieras. También puedes hacer patch. Meter energía en el Remoraiz. Y retirarlo gratis. También. Puedes hacer eso. Lo veo súper menos 20. Bueno, haz lo que sea. O matamos esto. Ya está. Mira, qué paso. No, así... Me aguanto los recursos. Es que no... No creo que sea tampoco tan... Joder, macho. Están en los tres. Los dos, perdón. Señor Volcanion, salga, por favor. Es que no, de verdad. Es que no quiero gastar nada aquí. No, se te va a hacer un N. Pues que me lo haga. Casi mejor. Así por lo menos robo algo distinto. Vale. A lo mejor sí teníamos que haber hecho el mundo. Sí, yo... A ver. Pero no, 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 no. Porque luego te quedas con uno... Luego te quedas con uno y... Solo queda un Guzma. Claro. Después de este solo queda otro. Entonces, si lo que quieres es resumirlo en esto... Yo creo que sí. Que habría que guardárselo. Ya. Y sí, esto te lo mata. Bueno, te lo mata... Llega con dos. No. Necesita el tercero, pero... Por eso te estoy... Que sí, que se lo va a sacar ahora. Que ese es el puzzle. Ese sí que está... Lo está haciendo. Bueno, di que ya no tiene más puzzles. Que no es el mayor consuelo del mundo, pero... Y aquí incluso... Bueno, no. Ahora ya no, pero... No, no puedes. Pero con el... Si le haces el exil y tal... Yo creo que sí. Que esto ya está súper de cara, además. Por ese miseo. O sea, ese turno que nos ha regalado, pues... Ha sido súper heavy. Mira, doble choice. Por si acaso. Y me parece que ya ha tirado... Dos blower. No... Bueno, y los cuatro pases. Entonces ya... No, a ver si aquí lo malo puede ser el N. Pero sí, vale. Meteos ahí. Sí, sí, sí. A muerte con alguna de estas. Y voy a meter el bluplet. O sea... Vale. Voy a meter el bluplet. Está hecho mal la jugada, ¿eh? ¿Por qué? Lo hemos hecho bastante mal. Porque tenemos que haber matado este turno al L. ¿Por qué? ¿No? O te esperabas... Porque luego va a ser más difícil. Es que saques el gusmo. Pues si me hace él. Bueno, vale. No digo nada. Tenemos otro gusmo. Tenemos Float. Lo que quizá está mal es haber metido a Choi. Aquí. Pero... ¿Te harías caña? No puede retirar, ¿eh? Piensa que no puede retirar. Ya, 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 ya. ¿Te harías Cintia? Sí. Yo creo que también. Para quitar más cosas. Haría Cintia y a rezar para sacar el gusmo. Esto está muy bien, ¿eh? Esto está muy bien. Ya está. Ya es complicarse la vida esto. Y hacemos esto. Voy a meter la Choi más. Por si acaso. No hayas que llevar un tercer blower. Vale. Guárdate la mano y pégale. ¿Esto? No. Vale. Estamos aquí rompiéndonos un poco la cabeza cuando ya tenemos la partida en el bolsillo, ¿sabes? Pero que sí, que sí. Sí, sí, sí. Vale. Si está ya... Hombre, a ver. En principio deberíamos sacar el gusmo. Incluso aunque... Y sobre lo del tema de que tú dices, Dalene, tenemos a ti y el hijo, ¿eh? Que ya, ya, ya lo sé. Muy mal. Muy mal se los tiene que dar. Sudo agudo. Hostia, la counter energy. Ostras. Hostia. La counter energy. Ah, no, 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 no. No puedo activarla. No puedo activarla. Nada, nada. Ah, estamos los dos. Vale, vale. Claro, hostias tú. Que me ha confundido. Creí que estábamos un primero. No, a ver, chicos. Que esto es súper nube lo que hemos dicho. Pero es que... Yo si no, no. También lo he pensado, ¿eh? La primera impresión que tengo al ver el sudobudo es counter energy. Claro, luego ya de ver los premios y dices... Bueno, escúchame. Pues que viene... Que se puede, que se puede. Menos mal. Menos mal que no tengo hecho caso. Y si no perdíamos, ¿eh? Perdíamos con todas las letras. Sí, sí. Si se sacaba la counter y la choice, perdíamos. Bastísimo, tío. Bueno, a ver, no nos ha hecho n. Así que si no consigue matarnos estelapras, en principio hemos ganado. Claro, no puede. O sea, a no ser que ahora haga elixir. Ni básica y con... No, no, ya está. Ya está. Qué peligroso, ¿eh? Qué miedo ha dado eso. Vale, bueno. Ya está. Pues bien jugado a la... Los que tú quieras. Bien jugado a nuestro rival. Sí, sí. Ha jugado bien. Lo que pasa es que al final, pues... Pues gana la plaza. Gana, 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 gana. Que llevaba counters, ¿no? A ver. Claro. No, pero sí, sí. Ha tirado una. Ha tirado una counter en el X. Así que yo creo que llevará 4-4. Que tiene muy mala suerte también. Ha miseado. Ese turno ha sido clave. Es que no ha podido pegar. Es que no sé si... No, es que a lo mejor no es que la haya miseado. O que también, ¿vale? Pero yo creo que también era... Creo que en el turno ese creo que no han podido activarla. Porque estábamos... Creo que nosotros o teníamos los mismos. La counter, no. Pero que digo que podía haber salido la doble o lo que hubiera sido. Pero bueno. Sí, sí. Pero bueno, que... Bueno, oye, pues sensaciones del mazo. La pras volvió. La pras está bastante chulo. Está bastante chulo. Y ahí nos quedamos. Bueno, yo creo que ha ganado bastantes cosas. Creo que ahora 190 es perfecto para este mazo. Y creo que realmente Volcánium Prisma, o sea, realmente es capaz de ayudar mucho al mazo. Esto es lo que realmente a mí me ha sorprendido. Este Pokémon. Bastante bueno, ¿eh? No pensaba que... Yo pensaba que iba a ser como el Arceus. Que, ojo, el Arceus, ¿eh? Que, ojo, el Arceus a futuro es cuidado, ¿eh? Yo creo que es bueno. Yo tengo por ahí una lista bastante spicy, chula, que quiero compartir. Pero me ha sorprendido. O sea, nos salió el otro día en la... En una... En un sobre y dijimos... Y ahora digo, bueno, está bien. En fin. Que bueno, chicos. Que me calla la boca, ¿no? No, no, no. Pero bueno. Que bueno, chicos. Yo espero que os haya gustado el vídeo. A mí me parece un mazo muy divertido. Es relativamente económico. Incluso podríais quitar el Lele. Bueno, ya entra un poco, depende de cada jugador. Pero incluso podríais llegar a quitar el Lele. Creo que sí que realmente puede dar alguna sorpresa que otra un poco en el metagame de ahora. Así que yo os recomiendo que si queréis probar un mazo de agua, pues efectivamente que sea Lapras vuestra elección. Muchas gracias por habernos seguido. Un like si os ha gustado el vídeo. Y nosotros volvemos muy pronto con más contenido de Pokémon TCG. Y muchos más análisis de Luz Prohibida. Gracias por estar ahí. Un abrazo, chicos. Adiós. Hasta luego.